Bien. ¿Sí? Sí. Sí, no, no, no hay problema. Este, no hay problema, sí se graba. Ok. Bueno, pues, pues gracias por la invitación. Este, me da gusto que, pues, haya interés por mi trabajo y, pues, también me da gusto platicarles un poco de lo que yo hago. Yo, en realidad, este, bueno, me presento bien. Soy Atenea Castillo. Yo soy jalapeña. Mi formación es en pintura, en realidad. Yo no soy principalmente narradora gráfica, más bien, de repente, usurpo ese título, pero mi formación principalmente ha sido en pintura. Estudié aquí, en la Universidad de Veracruzana, en la carrera de artes plásticas, en la disciplina de pintura. Y, pues, básicamente en eso me he ido desarrollando, pero sí la narrativa gráfica ha sido algo que me ha acompañado durante mucho, pues, casi toda mi vida, casi desde que, desde que era niña. Aquí en Jalapa, no sé si ustedes conozcan, no sé si alguna vez hayan pasado una temporada aquí. Jalapa es una ciudad que está muy cerca de una zona cafetalera y aquí, pues, hay una gran tradición de ir al café. De ir al café solo a sentarse, bueno, para sentarse a leer, o al menos muchas personas tienen esa tradición y mi familia, entre ellas, ¿no? Y, bueno, desde que yo me acuerdo, mis papás iban a un café aquí, un café de gran tradición, a leer y me llevaban. Este, y para que la niña se estuviera quieta, pues, me compraban historietas. Entonces, yo prácticamente empecé a leer, aprendí a leer con historietas. Las primeras historietas que leí eran de Archie, o sea, teníamos realmente poco, no había mucho acceso, ¿no? Aquí, pues, veía a Archie, la pequeña Lulu, este, Gasparini. Y veía a las de superhéroes, que era lo que también llegaba, pero no era algo que me llamara mucho la atención. Yo sentía que tenía una estética que iba más bien dirigida a los varones, ¿no? A mí, como generalmente, no me llamó mucho la atención eso. Y, pues, eso fue lo que consumí durante mis primeros años de infancia. También, cuando andaba yo por tercer año de primaria, me regalaron la colección de Mafalda, que fue, pues, salirme un poquito, ¿no? Como del cómic gringo, ¿no? Y empezar como a consumir otro tipo de cosas un poco más diferentes. Y, bueno, era como mi pequeño tesorito ese libro. Yo era una niña que todo lo que pasaba por las manos se rompía, pero mis cómics y mi colección de Mafalda, este, eran como tesoritos intocables, ¿no? Este, que leí y volví a leer muchas veces. Y, bueno, durante la adolescencia dejé, bajó un poco ese entusiasmo por las historietas y los cómics. Empecé yo a tener otro tipo de lecturas. Yo, durante la adolescencia, decidí que quería estudiarme, que quería estudiar ya profesionalmente de pintura. Y entré a la facultad saliendo de la prepa. Y más o menos por esas épocas yo empecé a, de nuevo, a consumir cómics, de nuevo gringos, que eran como los que yo veía más accesibles. Y también un poco tenía que ver esta moda que empezó por las películas de Marvel, ¿no? Las de X-Men. O sea, un poco mi interés en los cómics, mi reinterés, este nuevo interés, se empezó por las películas de los X-Men, en realidad. Y es que los personajes me recordaban algo que también me gustaba mucho desde niña, y creo que tiene que ver con mi nombre. Y lo menciono porque es algo que aparece en casi todo mi trabajo, que es la mitología. O sea, a mí, este, desde que me acuerdo, me gustaban mucho también las historias de los héroes, de los dioses y de los monstruos mitológicos. Y estos personajes de los cómics, pues de alguna manera me los recordaban mucho, ¿no? Que tenían este, como carácter muy humano, pero también tenían características que trascendían lo humano, ¿no? Y de alguna manera eso como que se parecían mucho. Y entonces, bueno, pues por estas épocas, pues yo estaba en la facultad, más o menos los últimos semestres antes de salir, que ya teníamos que decidir el, pues qué tema, bueno, como empezar el proceso de titulación, y que yo andaba como más pensando en qué iba a, en qué iba yo a trabajar para mi titulación. Este, bueno, voy a, antes de continuar, voy a presentarles algo. Este, traigo una pequeña, bueno, no está tan pequeña, pero voy a tratar de ser este, fluido y no tan... ¿Es la que me pasaste por el Face? Exactamente. ¿Quieres pasarla tú o quieres que la pase yo? Pues yo la paso, para ir como, este, avanzando las imágenes. Este, entonces ya, no sé si ya pueda, este... Ya te estoy haciendo anfitrión, anfitrión y ahí estás. Ah, pues muy bien. Bueno, entonces para no, este, saturarlos con puro choro, voy a empezar a saturarlos con imágenes. Bueno, cualquier pregunta que tengan, me pueden interrumpir y, este, para que se haga una plática también. Bueno, no sé si puedan, este, puedan ver la presentación, todos, ¿sí? Sí, sin arrancar, sí. Muy bien. Bueno, pues entonces les decía, yo que estaba ya en, por salir de la facultad. En estas épocas, pues tenía yo algún, pues sobre todo las dudas, ¿no? De, este, no tenía todavía decidido qué hacer. En esa época a mí también me gustaba, me seguía gustando mucho la mitología. Pero en esa época a mí como que me empezó más a interesar, a jalar más la atención, ya no tanto los dioses, sino los monstruos. Todo lo que desfiguraba lo humano, como que eso es lo que más me empezaba a atraer más. Y había unos personajes mitológicos que me llamaban particularmente la atención, que se llaman las eríneas, que no sé si ustedes las conozcan, estos personajes, pero son, son las deidades de la venganza en la mitología griega. Son tres diosas, mujeres femeninas, este, que se dedican a perseguir a los criminales. Y son unos personajes muy importantes en la orestiada. Cuando Orestes asesina a su madre, Clitemnestra, las eríneas se hacen presentes para atormentar a Orestes y volverlo loco. Entonces, de alguna manera personifican la culpa. Es como una ira dirigida hacia uno mismo, ¿no? Y a mí me llamaba muchísimo la atención estos personajes y me atraía mucho la idea de hacer mi trabajo de titulación en torno a ellos. Pero tenía muchas dudas, no sabía que algo, sobre todo mi preocupación era que algo que a mí me interesara mucho y le pudiera interesar a alguien más, ¿no? Me parecía como un tema extraño para, pues para profundizar en él y hacer toda una tesis sobre, bueno, no era una tesis, es otra modalidad porque yo hice un trabajo práctico. Entonces, por esas épocas me cayó un libro de una materia, de una maestra, que se llama De la Ira, que es de Séneca. Y en este libro, uno de sus primeros párrafos hace una definición de la ira que dice que es el apetito desordenado de venganza. Entonces, de alguna manera, yo pude enlazar esta definición con mis personajes. Estos personajes que me gustaban mucho, pues hablan de lo mismo, ¿no? De un apetito de venganza. Y entonces me decidí a hacer un, mi trabajo de titulación sobre la ira. Decidí hacer un estudio de lo que es la ira desde distintas facetas, ¿no? Desde lo mitológico, desde lo filosófico, desde lo psicológico y también desde lo religioso, porque pues la ira, desde el punto de vista religioso, católico, es un pecado capital. Entonces, empecé como a leer distintas fuentes que fueran de, formaran parte de distintos campos de distintos campos del conocimiento humano para hacer el cuerpo teórico de mi trabajo y hacer un estudio sobre la ira, pero desde el rostro. Entonces, estos son un poco los resultados de ese trabajo. Es algo que hice hace mucho, por lo que pueden ver, lo hice hace más de 10 años y lo menciono porque es algo que definió un poco el camino, es definitorio lo que sucedió en este momento porque definió lo que empecé a hacer después. Han de decir, bueno, y esta que es pintora, estamos en una plática narrativa gráfica que hace hablando esta pintora. Ya voy para allá. Bueno, pues, entonces, bueno, entonces, este fue como un poco el resultado de ese proyecto y, bueno, marcó mucho porque yo no había hecho una investigación tan exhaustiva sobre un tema que fuera a desembocar en un trabajo pictórico, ¿sí? Que fue un poco lo que marcó los procesos que continuaron posteriormente y otra cosa que marcó también fue mi interés de vincular pues lo mitológico con lo psicológico, ¿no? Este, una de las cosas que me hacían, que me interesara tanto en este tema, en la ira, era que también yo tenía ciertos problemas para manejar esta emoción y sentía que la pintura de alguna manera me iba a permitir tener una comprensión de lo que estaba sucediendo también en mi mundo interior, ¿no? De alguna manera, no es una terapia psicológica la pintura, pero sí permitía un poco estructurar y conocer cosas mías, ¿no? Y este, y fue un proceso pues que, que sí tuvo como ciertos resultados, ciertos avances en mi proceso profesional y también ciertas comprensiones hacia mí misma y hacia el mundo, ¿no? Este, que me rodea, ¿no? Un poco en este momento la pintura se convirtió en un lenguaje que me ayudaba a darle sentido también al mundo, ¿no? Antes de esto, creo que sí estaba esa posibilidad de la pintura, sí yo lo sentía como un lenguaje, pero creo que en este momento se volvió algo como muy vital, ¿no? La pintura empezó a convertirse en un lenguaje que me vinculaba de una manera muy importante y le daba sentido a cosas que pasaban en el mundo, ¿no? Y en el mundo interno también. Cuando estaba yo haciendo esta investigación sobre la ira y que les digo que empecé a leer cosas como de psicología, yo me leí sobre todo a Eric Fromm que tiene un libro que se llama Anatomía de la Destructividad Humana y en este libro este, hacía una relación constantemente entre la ira y el narcisismo herido, ¿no? O más bien la destructividad y la agresividad la empezaba como a desglosar y la relacionaba con el orgullo, con el narcisismo. Cuando leí un poco de religión me puse a leer algunas cositas de la Suma Teológica de Santo Tomás. Ahí también hace un... ordenan los pecados capitales, bueno, capitales porque encabezan otros pecados, pero había una discusión de cuál es el primer pecado, cuál es el primero antes que todos. y muchos de los autores que están mencionados en la Suma Teológica hablaban de que el primer pecado capital es el orgullo, ¿no? Entonces, pues cuando terminé mi proceso este de titulación y le dije adiós a la facultad, entonces que empiezo mi otro nuevo proyecto que era sobre el orgullo. y en este momento yo ya empezaba a leer más cómics, ¿no? Yo ya empezaba como a este... a meterme mucho más como en la narrativa gráfica como una consumidora, pero lo que estaba sucediendo a la par, ¿no?, de esta investigación del orgullo y este... de... pues... de esto que me estaba interesando en este momento es de que como estaba yo empezando como a consumir más narrativa gráfica también empezaba a llamarme mucho la atención los elementos compositivos de los... de lo que estaba yo leyendo, ¿no? Las páginas... o sea, no solo me interesaban las historías, ¿no? Sino que yo ya tenía una mirada pues de profesional de la imagen, ¿no? O sea, a mí ya me llamaba la atención el acomodo de las viñetas, el acomodo de los globos de diálogo, el uso del color, en los estilos de dibujo, ¿no? Este... Cómo hay dibujos que son pues muy sencillos, muy simples, ¿no? Este... en la historieta o cómo también hay historietas que tienen un grado de plasticidad pues muy complejo, ¿no? O sea, yo por estas épocas descubrí a Dave McKean, por ejemplo, ¿no? Que Dave McKean pues es básicamente un pintor, o sea, es un pintor, es un ilustrador de novela gráfica que utiliza muchos recursos de la pintura en sus cómics y a mí eso pues me impactó de una manera muy importante. Me gustaban muchísimo las composiciones de las páginas, o sea, yo leía las historias pero yo me quedaba como pues muy este... asombrada, ¿no? De cómo se acomodaban los cuadros, qué colores usaban para el fondo, cómo a veces usaban este... globos de diálogo negro con letras blancas, ¿no? Este... Eso a mí como que me empezaba a asombrar y me empezó también como a motivar mucho y entonces fue que empezaba yo como agarrar estas cositas que yo veía en los cómics, ¿no? Dije, pues voy a meter viñetas a mis pinturas. Como pintora empecé a robarle cosas a la narrativa gráfica y meterlas en mis pinturas. Entonces aquí empezaba como a meter los cuadros, ¿no? Este, las viñetas, jugar un poco con esto, ¿no? De la viñeta. También estaba yo muy, muy, este, influenciada en ese momento por pintores modernos, modernos, más concretamente Art Nouveau, este, o simbolistas, ¿no? Este, como Klimt. Bueno, el tema era el orgullo, entonces también la paleta de color pues se puede ver como permeada por este tema, ¿no? Yo empecé a usar mucho los dorados cuando en la ira usaba yo el rojo y el contraste de rojos con negros y todo eso que me funcionaba para acentuar el significado, ¿no? Aquí empecé a usar más los tonos dorados, ¿no? Este, que también pues venía por un gusto, una admiración por el trabajo de Klimt y también de Aubrey Bersley que usa mucho el dibujo fuera de las viñetas, entonces parecen viñetas y hay como unos decorados y a mí eso me encantaba y pues yo como que lo empezaba a tomar y Matanga, esto lo voy a poner acá, ¿no? En lo mío. Y este, y bueno, pues termina este proyecto. Esta es otra parte de esta serie, del orgullo. y bueno, seguí con otro proyecto que, bueno, para estas épocas yo ya me había caído en las manos un libro sobre el tarot, este, un análisis de las cartas del tarot, pero desde el punto de vista yunguiano. Leí este libro del tarot y me gustó mucho, yo el tarot no lo conocía, o sea, había escuchado hablar de él, tenía como una idea muy vaga de lo que eran cartas y que se usaban para adivinar el futuro, ¿no? Este, pero cuando leí este libro pues me, me llamaron mucho la atención las imágenes porque son arquetipos, ¿no? Este, y pues son imágenes, ¿no? O sea, de entrada, ¿no? De entrada son imágenes, este, y además son imágenes que como al ser arquetipos pues pueden tener muchas connotaciones, ¿no? Entonces, cuando leí este libro sobre el tarot pues que me gustó mucho dije pues voy a leer a Jung y entonces empecé a leer muchos libros de Jung, empecé a como hacerme de una gran bibliografía de él y algo que me gustó de Jung es que empecé, empezaban a encadenar, a entrelazar estos temas que yo ya les he mencionado que me interesan desde que tengo siete años o seis años, ¿no? Que es la imagen, ¿no? Pero no solo, no cualquier imagen, la imagen mitológica, el símbolo, los símbolos mitológicos, la psicología y el estudio de la mente, ¿no? Porque bueno, en todos estos proyectos pues uno de los objetivos era seguir tratando como de entender estos procesos internos, ¿no? Tanto los míos como los que veía yo en mi entorno, ¿no? en otras personas, ¿no? Y bueno, pues empecé. Perdón, es que me dice un, me está mandando un mensaje un maestro que si le das chance de entrar. Ah, sí, claro que sí. Nada más que ya va a llegar este, media, pero sí, claro que sí. Por ahí te debe estar mandando el aviso, yo creo. Ah, este, es que como estoy, voy a dejar de compartir porque si no, no puedo ver. Órale. no me sale aquí la... No veo mi cursor. Ahí está, ahí está. ¿no te aparece nadie? Ahí está, sí, ya. Ok. Gracias. Sí, no, por nada. ¿Puedo continuar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Encantado. bueno, bueno, entonces, este, pues, entonces, en este momento, yo decidí, pues, hacer mi propia interpretación de algunas cartas del tarot. estoy adelantando. Estoy adelantando. Bueno, entonces, aquí empecé, seguí haciendo este juego que les decía, ¿no? Como de utilizar elementos compositivos del cómic para meterlos como elementos compositivos de la pintura. Yo seguí aquí haciendo pintura, ¿no? no tengo, yo, este, seguía leyendo cómic e historieta y asombrándome mucho, pero sintiendo que ese, pues, es un lenguaje artístico en el que me, que le tengo mucho respeto, ¿no? Y que no me sentía yo con las herramientas de poder hacer algo, ¿no? Este, no me atrevía en ese momento a hacer algo de narrativa gráfica. Yo más bien, decí, pues, yo soy pintora, pero le robo a la narrativa gráfica algunos elementos para meterlos en mis imágenes. Este, y bueno, hice una serie, es una serie un poco más grande, pero bueno, solo incluí estas pinturas, que son algunos de los arcanos mayores, la torre, el juicio, el carro, y este era la fuerza, me parece. Bueno, porque aparte yo las destruí las imágenes, entonces, este, o sea, no son interpretaciones muy fieles, ¿no? Yo partía de la imagen y, este, y generaba otra imagen tal vez muy distinta. Otra cosa que sucedió es que yo empecé a trabajar mucho más el retrato. A mí el retrato siempre me ha gustado, también desde niña, o sea, jugaba mucho a hacer retratos, ¿no? Y, este, y en esta época, pues, le solicitaba ayuda a amigos, sobre todo, porque para mí sí es como muy importante que el retratado, al menos, de mis proyectos, sea una persona que yo conozco, que haya un vínculo, que yo empatice con esta persona, que de alguna manera haya alguna conexión, como que, eh, no me gusta mucho esto del, de pintar a alguien que no conozco, nada más porque tengo un tipo de apariencia, más bien, como que la totalidad de la persona, de alguna manera, me conecto con esta persona, y es por esa razón que, que quiero pintarla, y de alguna manera la pintura se va a adaptar también a esta persona, o sea, yo pinto en función de, de lo que conozco de esta persona también, ¿no? Este, decido muchas cosas de la imagen en función de, de la persona que va a ser el, el personaje principal de la pintura. Y, bueno, termina esta, cuando, cuando yo estaba haciendo esta serie, pues, me entraron como ya más ganas, porque además yo estaba pintando con holo aquí, en las anteriores yo no había agarrado el óleo para nada. A mí el óleo me daba un poquito de miedo, les soy sincera, yo en la facultad nunca lo agarré, porque por el material tarda mucho en secar, entonces para los ejercicios fuera, no era muy práctico, entonces muchos ejercicios los realizábamos con acrílico, y muy pocas veces agarramos el óleo. Entonces yo no tenía como un manejo muy hábil, o al menos, y me sentía un poco insegura de manejarlo. Además, el óleo, en la tradición pictórica, desde el renacimiento hasta la modernidad, es la gran técnica, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en la pintura tradicional, en la gran pintura, este, la técnica, la reina casi de las técnicas es el óleo. Sí hay una jerarquización de técnicas, al menos en la historia del arte oficial, ¿no? Y el óleo está encima de todas, como que en nuestro imaginario colectivo, de alguna manera el óleo, como que reina sobre otras técnicas. No es que yo piense eso, pero sí me doy cuenta de que eso sucede, ¿no? Y yo creo que en algún momento también, este, pues sí pensé eso, ¿no? O sea, creo que me intimidaba también la técnica por esa razón, pero cuando empecé con esta serie, pues yo dije, ya lo tengo que, o sea, no puedo ser que soy pintora y no experimente con esta técnica, ¿no? Y creo que justamente como me da miedo, pues con más razón le tengo que entrar, para probar, ¿no? Y entonces realicé esta serie, este, de hecho las primeras dos pinturas las había hecho en acrílico, las terminé, hasta las expuse, pero hoy cuando decidí hacer óleo las lije toda, la madera, levanté toda la imagen y la volví a hacer, las dos primeras las volví a hacer en óleo y ya continué haciendo todo lo demás en óleo. y entonces como por esta época yo dije, bueno, pues ya como que me picaban mucho las manos por hacer algo ya, sí, de narrativa gráfica, ¿no? Hacer como un pequeño experimento de cómic y pensaba ¿por qué no usar el óleo? Precisamente el óleo que en la, en el imaginario colectivo es una técnica que se utiliza para realizar imágenes cuasi sagradas, ¿no? Las que están en los museos, ¿no? Las imágenes más, este, como icónicas de la historia de la pintura están hechas en óleo, ¿no? O sea, las imágenes que pensamos primero cuando pensamos en pintura son la Mona Lisa, la Noche Estrellada, este, algo de, no sé, de, del romanticismo francés, yo qué sé, todas esas están hechas en óleo, ¿no? Son como las imágenes pues son prácticamente sagradas, ¿no? Este, y el cómic, el cómic es un lenguaje artístico que no, que se ve de otra manera muy distinta, ¿no? Convencionalmente el cómic como se ha hecho para, para el, para el pueblo, ¿no? O sea, tiene otra historia muy distinta al de la pintura, ¿no? La pintura se utilizaba para representar en algún momento, ¿no? Este, en la tradición se utilizaba para representar a los reyes, en algún otro momento para representar a los, a los dioses, ¿no? Este, a la gente de la aristocracia, ¿no? Para, para mostrar sus bienes, ¿no? Pero el cómic tiene otra historia muy distinta y convencionalmente pues se le, se le considera algo menor, ¿no? Un lenguaje artístico menor, que no es lo que yo pienso, pero, este, tengo conciencia de que hay esta diferencia en el imaginario colectivo y pensaba pues voy a ser cómic con óleo, ¿no? Este, y de alguna manera sentía que era un poco una travesura de mi parte, ¿no? O sea, no es una gran rebeldía pero para mí sí lo era, ¿no? Hacer un cómic con óleo. Y entonces, y el primer cómic, mi primer experimento fue este, que es una, solo es una página, yo lo que quería era que cada viñeta estuviera separada una de otra, o sea, son papeles que están enmarcadas, porque además yo seguía como con el, yo sigo en la onda de la pintura, ¿no? Son pinturas, cada viñeta está enmarcada por separado, este, y bueno, el primer personaje al que pinté en estas historietas fue a mí misma, ¿no? Este, lo que yo quería es que no tuvieran texto, mis cómics no tienen texto, yo quería que fueran solo imagen, un poco siguiendo este, ¿no? De, pues es pintura, ¿no? Es pintura, todavía no entra la narrativa gráfica tal cual, porque generalmente la narrativa gráfica sí puede haber como este, tiras o cómics sin texto, como por ejemplo The Boss, ¿no? De este, ahí se me fue el nombre, hay una que me gusta mucho que son tiras del autobús, pero, pero no tienen ni un texto, ¿no? Que son una gran influencia también, ¿no? Para mí. y si metí ahí un globo de diálogo generalmente tienen una imagen adentro o están vacíos, ¿sí? Este, no, este, como pudieron ver en las anteriores pinturas, yo si meto globos de diálogo les pongo u otra imagen adentro o están vacíos, ¿no? Este, y bueno, este es como mi primer experimento, después hice este, este también donde sigo haciendo con óleo. Oye, ¿y el anterior qué medida tiene? Este es aproximadamente de altura de un metro, está chiquito, las viñetas son más chiquitas que una, que una hoja carta, ¿sí? Una cosa, son, estas están chiquitas, ahorita vienen las grandes, ahorita vienen los murales. Sí, este es, este es como fue mi primero, así como tímidamente agarré mis hojitas, me di, armé la página así sin pintar y ya después, este, empecé a meter como, como las imágenes, ¿no? Y, esta otra que también es muy cortita, son dos páginas, pero ya me aventuré a hacer dos páginas, ¿no? Aquí lo que me pasó es de que trabajé sin modelos y creo que a mí sí me gusta, o sea, sí es algo que hasta la fecha me gusta trabajar con modelos, siento que le da otra cosa a, pues me permite profundizar de otra manera en lo que yo quiero trabajar, ¿no? Tanto en lo formal como, o sea, porque yo trabajo mucho el rostro, este, la figura humana, como en lo conceptual, ¿no? Lo teórico, en la carga teórica que tengan estas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, este fue como otro segundo experimento y lo que sí decidí aquí es de que no, bueno, pues ya, se acaba un poco, o sea, no se acaba el experimento porque pues la experimentación es parte del proceso creativo, pero sí, ya vamos, ya pensé, vamos a hacer algo más estructurado, ya un proyecto, ¿no? y voy a hacer ahora sí una serie de historietas en óleo, voy a continuar con óleo, pero ahora sí voy a, voy a, voy a, como a planear bien el tema y que, y el tema que yo quería era retomar el, el mito, el mito del héroe, por ahí había yo leído el héroe de las mil máscaras o de las mil caras, este, es de Joseph Campbell que también tiene una gran influencia de Jung y de Freud me parece, este, que habla pues como el héroe es un arquetipo que va cambiando su apariencia a lo largo de, del, del, de la, de los años, ¿no? y como tenemos a un Gilgamesh hace miles y miles de años y hace unas décadas tenemos a Luke Skywalker y es el héroe, ¿no? es básicamente lo mismo, nada más se va adaptando a la época, ¿no? a las necesidades de la época, entonces, este, lo que sí noté también es de que el héroe generalmente es un hombre, ¿no? y las figuras femeninas que aparecen en estos mitos son, este, no son humanas, ¿no? son como, eh, son, 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 son personajes que hacen que el, el viaje del héroe tenga catalizadores, son como catalizadores, ¿no? no son personajes con tridimensionalidad, sino son la esposa, la bruja, ¿no? este, la vieja sabia, la, etcétera, etcétera, ¿no? la sirena, la monstra, ¿no? o sea, son como, como personajes unidimensionales que hacen que el héroe vaya avanzando su viaje, pero no, hay muy pocos en realidad mitos donde hay tal vez una figura heroica femenina, pensaba yo por ejemplo en el mito de Sique, que no sé si lo conozcan, de Eros y Sique, puede ser que ahí sí, Sique tenga esta tridimensionalidad de una heroína, y puede que haya otros, pero sí son excepcionales, en realidad la mayoría son figuras masculinas, las de los héroes, y yo, pues yo quería hacer estos mitos, pero pues con figuras de mujeres, ¿no? yo quería que las heroínas se parecieran más a mí, ¿no? este, y entonces fue que decidí, hice mi primero, el primero que hice, bueno, estos son este, son cosas que hice después, en el Inter, perdón, en el Inter, este es cual, lo hice para una revista, que se llama Insomnio, que, que salió aquí en Jalapa, este, aquí, bueno, ya quería como experimentar con otro material, además me lo pedían, me lo pedían en la, en la convocatoria, que fuera algo en blanco y negro, este, y yo trabajé aquí con, con otros materiales, me salí del óleo un ratito, este, pero bueno, saliendo, esto fue nada más para una convocatoria, y regreso al, al óleo, bueno, la serie se llama heroínas y monstruos cotidianos, héroes, tachado, heroínas y monstruos cotidianos, y bueno, la primera es esta, que es el mito de Teseo, en el laberinto, aquí yo le pedí a una amiga, este, que es, que es actriz, primero pensé en, pensé en personas que fueran, escénicos, ¿no? Yo aquí en Jalapa, pues tengo, un grupo de, de conocidos, que son del área de, de artes escénicas, amigos y conocidos de artes escénicas, la primera, a la que le pedí que fuera mi modelo, porque pensaba que, como iba yo a utilizar más, la corporalidad un poco más suelta, no tan rígida como lo había hecho en las series anteriores, este, necesitaba también alguien que tuviera este, conocimiento más profundo de su corporalidad, y también como desenvoltura ante una cámara, ¿no? Entonces, a la primera que le dije fue a esta amiga, que fungió como Teseo, ¿no? Ella es Teseo entrando al minotau, al, perdón, al laberinto, este, pongo siempre como guiñitos a historietas anteriores, entonces, en la primera viñeta está el burro, que aparece en la, en la historieta de amor, que ya lo, no sé si recuerdan, pero lo tenía sobre la espalda, bueno, aquí lo suelta, se acabó esa historieta del amor, y lo suelta al burro, y comienza otro viaje, ¿no? entra al laberinto, y aquí, bueno, empiezo como a jugar también con otras referencias, yo tengo, en mi trabajo, sí, una de las, o sea, la referencia principal es la mitología griega, el mito de Teseo y el laberinto, y el minotauro, pero tengo otras referencias, por ejemplo, una es este, una canción de David Bowie, que se llama Shadow Man, donde habla de, de un personaje, un ente, que es el Shadow Man, ¿no? El hombre sombra, que además la sombra es un, es una figura, en la, en el, en el psicoanálisis junguiano, la sombra es como, como este arquetipo, de lo, esto, oscuridad, que no habita en nuestra conciencia, cosas que tenemos reprimidas, que son nuestras, pero que no podemos aceptar, y que viven en nuestra inconsciencia, es, ese conjunto de cosas, de miedos, de deseos, de angustias, que no podemos aceptar, y que, y que están, este, escondiditas, se llaman sombra, ¿no? Para, para Jung. Entonces, este, aparece esta persona, este personaje, la canción de Shadow Man, que, que la, que la escuché por esa época, y, y me, pues, detonó muchas imágenes, ¿no? Además del mito, y empecé, bueno, pues, este, este viaje de Teseo, que entra, que es perseguido, por el minotauro, este, hasta que llega a un, a un sitio en donde, del cual no puede escapar, pero justo, en este sitio crítico, en donde ya no puede escapar, descubre que esta sombra, que este minotauro, resulta que estaba, era, era, era el mismo, ¿no? Va escondido bajo la apariencia de monstruo, ¿no? Con esta historieta, yo participé en una bienal aquí en Veracruz, este, y gané esa bienal. Fue mi primera historieta, ya formalita de, de, ya formal, ¿no? Ya este más, digamos, más trabajada, donde ya, ya meto modelo, este, ya un poquito más, larga también, esta sí está grandota, esta sí está grandota, y bueno, este, seguí. ¿Esa qué medida tiene? ¿Qué medida tiene? Esta está aproximadamente, tiene, tiene rato que no la veo, entonces no me acuerdo muy bien, pero, cada página yo creo que está más o menos, de metro, como de un metro, y de base yo creo que aproximadamente, unos 70 centímetros, pero son cuatro páginas, ¿sí? Entonces, este, si las acomodamos, así, horizontalmente, pues serían más o menos un metro de altura, como por cuatro de, de base, porque pues están enmarcados, y tienen María Luisa, o sea, es, yo pienso en, todo esto lo sigo trabajando, desde los medios pictóricos, ¿no? Este, sobre todo. Y bueno, después hice, esta que es el mito de Manu, es un mito hindú, de, es un, es casi lo mismo que Noé, el mito diluviano, este, de, una entidad divina, le avisa al héroe, que es Manu en este caso, que va a haber un diluvio universal, y que pues, tiene que construir ahí algo, porque si no, se le va a ahogar, igual que todo el resto de humanidad, ¿no? en este caso, en el mito hindú, el, el que, quien le avisa es un pez, es un, es un pez que es una, como una, como una encarnación de uno de estos dioses, grandes dioses, de la, de la, de la religión, de la India, no me acuerdo exactamente el nombre ahorita, pero es, es uno de ellos, entonces aquí, bueno, hice un poco lo mismo, esta amiga, pues es física, ella ya no tiene nada que ver con las artes, este, pero de alguna manera, pues toda la historia está un poco también pensada, en función como de, de lo que conozco de ella, ¿no? Y, este, bueno, y hago, aquí tengo otra referencia, que es este True Detective, que hay una, no sé si hayan visto True Detective, la primera temporada, pero hay una. Pero por supuesto. Sí. Bueno, a mí me gustó mucho, muchísimo, de hecho, este, tengo, en un par de historietas, referencias a esta serie, a la primera temporada, y una de, es este, un comentario que hace, eh, ¿cómo se llama el personaje de Matthew McConaughey? Este. Paul. Paul, ¿no? Eh, creo que sí. Él, cuando lo están, este, interrogando, y que está tomando cerveza, muchas cervezas, entonces una ya la está como destruyendo, y dice una frase, la vida es, ¿cómo? ¿Cómo es el, tiempo es un, un círculo plano, la vida es un círculo plano, y aplasta la, la lata de cerveza, ¿no? Y hace el círculo. Entonces, un poco esa, esa es la imagen que yo, una de las imágenes, una de las referencias que yo tenía, cuando estaba yo haciendo esta historieta, que se llama Diluviana y Apocalíptica, ¿no? Y que es lo mismo, el viaje de esta heroína, a través de un diluvio, ¿no? nada más que contextualizado, en un espacio más conocido mío, que es la urbe, ¿no? Una urbe caótica, ruidosa, ¿no? Digo, ustedes también les ha de pasar, pero a mí una de las cosas que me sucede con Jalapa, es de que hay mucho tráfico, y me molesta mucho, ¿no? Como cantidad de, de automóviles, de, de este, de ruido, etcétera, ¿no? Entonces, como que era una cosa de la cual me quejaba mucho, y un poco en mis historietas, lo que hago es como, como desahogar esas, esas quejas que tengo, ¿no? O sea, tengo esta lluvia de automóviles en la ciudad, y pues voy a destruir esta ciudad que me caga un poco, ¿no? Y la destruí, ¿no? Este, destruir esta ciudad que me molesta, salvé a la heroína, ¿no? Este pez, que primero fue un pequeño pez que salió de ella misma, porque nace en una de sus lágrimas, este, se vuelve gigante, y, y es quien, quien la salva, ¿no? De, de la destrucción de esta ciudad, pero, pues regresamos al inicio, ¿no? Este pez, se convierte en uno de estos pequeños peces que estaban nadando en los, en los pies de la heroína al inicio de la historieta, ¿no? Un poco era como para generar un círculo temporal, ¿no? En la, en la historieta. Lo mismo, no pongo, este, globos de diálogo, un poco también son medio rar, o sea, como las narrativas, yo no tengo, la verdad, no tengo una formación en narrativa gráfica o en guión, entonces, este, yo cuando hago estas historietas, eh, si no, si pienso, obviamente, en que quiero que las vea un espectador, yo siempre pienso en el círculo de la comunicación, y que quiero que mis pinturas sean percibidas por un otro, pero, eh, no me ha interesado mucho que haya una lectura, pues muy, muy clara, o sea, para mí, si puede haber muchas lecturas, si a veces se pierden un poco en este viaje, y no la entienden tanto, no, no me importa mucho, ¿no? Este, me ha habido gente que me dice, es que no la entiendo, pero me gustan mucho, no la entiendo, bueno, pues algo, algo, algo habrá ahí que te jala de la imagen, de la narración, no se entiende a lo mejor así tal cual, pero, pero, pues algo, si te dices que te gusta, pues. Te voy a molestar otra vez, perdón, es que me está mandando otra vez mensaje otro maestro, que si le da chance de entrar. Claro, nada más voy a dejar de compartir, porque no puedo ver, ah, ahí está. Pues, no sé cómo vean los demás, a mí se me hace, se me hace bien rico ver, así ya he explicado tu trabajo, se me hace, muy bonito, se me hace como mucho, como un rollo muy de juego, ¿no? Como mucho juego ahí, eso está muy padre. Sí. A mí sin explicar también, ¿eh? ¿Cómo? A mí sin explicar también, que es otra cosa que está diciendo Atenea, las interpretaciones que puede darle la gente, eso es lo que me ha pasado a mí también, a veces son más interesantes que lo que uno pueda viajarse, honestamente. Digo, no dicen lo que estás intentando decir ahora, Atenea, o lo que estabas diciendo, pues, pero, uno se ataca muchísimo de llenar de teoría el trabajo, y está muy bien, pero la verdad, el público, el público que uno me espera es el que le da unas sorpresas, en mi caso buenas sorpresas, de mí. Sí, 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 es este, es muy curioso cómo podemos tener lecturas de una imagen, o de cualquier texto, aunque este, cuando llegamos solitos a ese texto, o cuando somos guiados por el autor, pues, y se van, este, diversificando estas lecturas, este, no sé si quieran que continúe, o, sí, sí, por favor, adelante, encantado. Ya casi termino, sí, están cansados. No, nada, de verdad que no. Ok, porque faltan 20 historietas más, y cada vez son, no es cierto, no es cierto. Este, bueno, esta es, bueno, la diluviana y apocalíptica, después me seguí con otra historieta, que es la historieta de una catábasis, aquí, este, regreso a Grecia, con el mito de Orfeo. No recuerdo exactamente, cuando decidí hacer esta historieta, si decidí primero la modelo, o decidí primero el mito. Mi modelo, ella es música, es este, no sé, ella es contrabajista, y bajista, ¿no? Y cuando yo la, cuando le pedí, bueno, yo tenía muy claro que ella iba a ser Orfeo, ¿no? Este, una otra cosa que me pasaba aquí, es de que yo empezaba también ya a, trabajar con la figura humana de otra manera, ¿no? Este, me hice, en mis, en las imágenes de unos mundos, las que son del tarot, yo hago como, son como imágenes religiosas, ¿no? Un poco, las posturas, pues son casi todas muy rígidas, y aquí me interesaba también hacer un conocimiento del cuerpo, desde la pintura, este, sobre todo del cuerpo femenino, ¿no? Este, pero un poco, pero distinto a cómo, cómo es tradicionalmente, o sea, la figura de la mujer en la tradición pictórica, es un objeto, es un objeto de consumo para la mirada del espectador masculino, así ha sido, ¿no? Este, ni siquiera está dirigido a los ojos de las mujeres, las mujeres, la mirada de la mujer está invisibilizada en la, en la, en la, al menos en la pintura, ¿sí? no se piensa en que se van a hacer pinturas para mujeres, y cuando se hacen pinturas de, se han hecho estas majas, ¿no? la, este, ninfas, toda esta pintura pre-rafaelista, donde hay miles de ninfas juveniles, con pieles, este, de, de porcelana, no sé qué, son, este, pues son objetos, ¿no? no son sujetos, no son sujetos para nada, son objetos para el deleite de una mirada del, del espectador masculino. Yo, pues había, yo he pensado mucho esto, mucho una y otra vez, pues yo soy pintora, ¿no? Y yo también aprendí desde esa tradición, o sea, yo aquí en la facultad en pintura, a mí me enseñaron esa historia, esa historia de la pintura, ¿no? La historia de Europa, ¿no? este, de, de los hombres, ¿no? de, de los hombres blancos además, ¿no? Entonces, de alguna manera también me chocaba, ¿no? me chocaba un poco esto, y cada vez me chocaba más, y yo quería trabajar la figura femenina, pero quería hacerlo con, desde mi propia mirada, y un poco también he ido como estructurando mi mirada, he ido armándola, formándola, creo que a través de estas, estas historietas, he ido también un poco, eh, construyéndome a mí, ¿no? Así como estas heroínas dan un paso, y van conociendo su camino, creo que yo un poco he, me he ido también acompañándolas de alguna manera, en estas historietas, ¿no? Como caminando con ellas, ¿no? A través de la pintura, y conociendo también mi propio camino, ¿no? O he ido, o he ido, como iluminando, ¿no? En cada paso, este, un camino. Y en esta historieta, creo que pues me pasaba mucho eso, ¿no? Que también pensé como más conscientemente en la, en esto, ¿no? En estos temas, en el cuerpo, en cómo ha sido representado el cuerpo de la mujer, para quién ha sido, ¿no? Desde quién, quiénes son los autores, ¿no? Entonces, bueno, este, este es como muy, bueno, todas me han gustado hacerlas, esta creo que jugué mucho, también me permití jugar como mucho más, Esa es la historia de Orfeo, cuando baja al inframundo, por Eurídice, que era su esposa, que murió, porque la mordió una serpiente venenosa, y Orfeo, que la adoraba, no pudo soportar la pérdida, y se dirigió al infierno, y como es un semidios, que tocaba su instrumento musical, y encantaba a quien lo escuchara, entonces, bueno, así es un poco mi Orfeo, ¿no? Nada más que aquí no, va por el amor de su vida, va por el amor de su vida, también, entonces baja este inframundo, que también se parece mucho a una ciudad, ¿no? Y que, y los tormentos de este infierno, son los tormentos de la ciudad, ¿no? Un poco, algunos, no todos, pero algunos, ¿no? Algunos que vivimos las mujeres cotidianamente, uno de ellos, pues es el acoso, ¿no? El acoso callejero, ¿no? Y aquí, aquí lo que, lo que hago un poco es, como hice yo en esta ciudad, de la historieta diluviana y apocalíptica, que la termine así, ya la chingada, sí, basta de ruido, basta de autos, pues aquí hago lo mismo, ¿no? Este, al acosador, al acosador, pues lo convierto en este cerdito, ¿no? Este, ah, por cierto, mi heroína, pues tiene un gato, entonces quise que la acompañara a su gato, igual en la historieta anterior, esos son sus gatos, sus gatos también, los fueron mis modelos, y las acompañaban en sus viajes, entonces aquí en esta historieta, o en el gato, juega un poquito más, este, se come al cerdito, este, aquí la están atacando de nuevo, ella con su instrumento musical, puede resolver, como todos estos obstáculos, ¿no? Se puede quitar de encima estas molestias, que se entopan en este infierno, ¿no? A quien la asalta, precisamente en estas épocas que yo estaba pintando esta historieta, me asaltaron a punta de pistola, este, y, y fue como muy raro, ¿no? Este, fue muy, muy raro, y yo decía, ojalá pudiera los superpoderes de mis, de mis heroínas, ¿no? Que yo pinto. Aquí, bueno, se salva de, de estos personajes que la están atormentando, con, con la, el poder de la música, ¿no? Este, un poco también aludiendo a mi propia disciplina, ¿no? Ella es, su disciplina es la música, mi disciplina, su lenguaje es la música, mi lenguaje es la pintura, ¿no? Entonces, no resuelvo la vida, de, con, así, mágicamente con la pintura, pero sí hay muchas cosas que, a través de la pintura, he podido enfrentar también, ¿no? Entonces, este, bueno, esta personaje, es, se dirige hacia el centro del inframundo, que es esta casa, con apariencia de, de pintura infantil, aquí me ayudó una alumna de cinco años, a dibujar, yo hice la mitad, la mitad derecha la hice yo, la parte más colorida, la, la pintó, no, yo la pinté, yo pinté todo, pero ella la dibujó, ¿no? Porque es óleo, y si así los cinco años, no, óleo no, este es un cochinero y horrible, pero, este, sí lo dibujó ella, se llama Elena, y, este, y es una, es la casa de los padres, la casa, la casa materna y paterna, ¿no? La casa de Hades y Perséfone, en el, en el mito, Orfeo va a la casa de Hades y Perséfone, para pedir permiso de que Euridice salga del, del inframundo, entonces aquí, este, ella se dirige, aquí serían el padre y la madre, que de alguna manera Hades y Perséfone, son como una madre y un padre, ¿no? Así como Zeus, que es un padre celestial, ¿no? Este, entonces aquí ella se dirige, en una casa que por fuera está muy linda, pero por dentro está muy oscura, ¿no? Llena como estas miradas acosadoras, este, criticonas, este, lenguas, que dicen quién sabe cosas ruidosas, ¿no? Y ella, bueno, pues empieza a utilizar de nuevo la música para enfrentar todo esto e iluminar la habitación. Y cuando se ilumina la habitación, puede, en una de las viñetas se puede ver la silueta de Hades y Perséfone, que son la emperatriz y el emperador del tarot, por cierto, del de Marsella. Ahí utilicé un poco las imágenes del tarot de nuevo. Y ya es cuando se ilumina la habitación, aparece su eurídice, ¿no? El personaje por el cual baja al infierno, por el cual va a salvar a alguien al infierno, al inframundo más bien, al reino de los muertos, que es ella misma, le pedí a mi modelo que me diera fotos de ella de niña, y salen de nuevo. Termina la historia de una catábasis con una anábasis, así se llama, de vuelta a la superficie. Este es el final. Aquí le puse un poco de referencia. Mi referencia es el final de Siddhartha. Cuando Siddhartha logra la iluminación, hay una descripción de su rostro, en el cual se ven todos los rostros. En el rostro del Siddhartha iluminado, se ven todos los rostros. Y cuando ella llega al centro del inframundo, e ilumina esta habitación de oscuridad y libera a esa niña, logra la iluminación de alguna manera. Y en su rostro se ven todos los rostros. De hecho, algunos de los rostros que pinté ahí son, me los pidió Keta, se llama. Enri Keta se llama mi modelo. Y bueno, aquí termina la de una catábasis. Y esta es la de las últimas que hice, que se llama Historiato de un Safari. Esta la hice hace dos años. Y la primera viñeta, como digo, como que a veces juego también poniendo cosas de historietas anteriores. Aquí, bueno, la niña, pues es Tania, que es mi modelo de esta historieta. Ya no es Keta, la niña es Tania. Hace un cameo, porque ya no vuelve a salir. Le enseña algo y le enseña que viene el gran pez, que es un... Aquí hago referencia a Jonás, a Jonás bíblico, que es devorado por un pez. Este... La... Mi modelo es actriz y es una gran amiga, ¿no? Este... Entonces, como es actriz, quise justamente que el contexto en el cual se iba al menos a empezar la historia fuera el escenario, ¿no? Este... En el teatro, donde ella tiene sus procesos creativos. Entonces, este es devorada por este gran pez que viene del... del... que además ruidos que no se le ven... No se ve definido. El gran pez la lleva a otro mundo. Este... Y es un... Pues es como un mundo salvaje, ¿no? Lleno de plantas, como una especie de bosque, selva, donde ella empieza... Además, esta... Este... Amiga... Esto... Tengo miles de referencias que además son personales, ¿no? O sea, esta amiga estaba haciendo una obra de teatro que se llama Zoológica, donde... Era unipersonal, donde ella sacaba muchos personajes animales y como esta actriz titiritera usaba su cuerpo para representar a estos personajes. Entonces, a veces el brazo era un pájaro, a veces el otro brazo era la garra de un otro animal y así. Entonces, un poco jugando con esto que ella hizo, pues este... Lo trabajé así en mi historieta, ¿no? En este mundo que está dentro de la panza del pez, empiezan a... A nacer animales de su propio cuerpo, ¿no? Este... Que no se espera ahí y con los cuales empieza primero a pelear, ¿no? Este... Hasta que los materializa completamente, se los saca del cuerpo, este... Y se empiezan a acumular estos personajes. Hasta que... Se acumulan los tres que le salen y... La maleta aparece desde el principio, desde la... No, desde la... La diluviana y apocalíptica. Cuando el gran pez le dice que tienen que huir, ahí aparece una maleta y desde entonces la maleta aparece. Este... Entonces, aquí la vuelve a abrir y aparecen los... Varias cosas de historietas anteriores, los gatos, el cráneo de uno de los burros, la historieta de amor, el hilo de Teseo, el hilo de oro de Teseo, ahí está. Este... Entonces, ella abre el... La maleta para que estos seres que salen de su cuerpo puedan entrar, porque la maleta de alguna manera es como una materialización de la memoria, ¿no? Este... Y los guarda, los guarda de manera amistosa, ya no está peleando con ellos, saca una botella... Porque esta es una anécdota de mi amiga, ella decía que a veces cuando antes de salir a función y después de salir de función le da un traguito a una botella de tequila. Entonces, este... Saca su botella de tequila de la maleta, le da un traguito, terminan de entrar todos los animales, cierra la maleta y vuelve al escenario, ¿no? El pez está ya este... El gran pez que la devoró ya está solo su esqueleto y ella pues va a iniciar la función, pero ya el público ya está definido, ¿no? ¿Quién es el público? Y bueno, esta es la historieta de un safari. Fue de las últimas ya que hice con este... De esta serie, la pienso continuar, pero este... Hice una pausa, esto lo hice, es el... Este ya como un poquito se sale como de la idea, ¿no? Como de hacer un mito. Aquí este... Esto fue más bien para este... Para otro proyecto. Aquí hago de nuevo referencia a True Detective. En True Detective, no sé si se acuerdan, pero hay un personaje, el villano, es el rey de amarillo, ¿no? Y en True Detective todo empieza cuando aparecen los asesinados... El cuerpo de una mujer, ¿no? Que es asesinada en un rito, ¿no? Ahí que empiezan a descubrir que pues hay todo una... Pues este... Pues es casi una organización, ¿no? Y que hay... Ha habido muchos casos, ¿no? De mujeres y de niños que han sido asesinados en estos como contextos rituales, ¿no? Entonces, bueno, yo esta historieta tampoco hablo de algo que... Hago referencia a eso. Aquí en Veracruz, pues hace... Desde hace unos años, el tema de la violencia pues es muy fuerte, ¿no? La inseguridad, la violencia. Ha habido épocas que pues me despierto y veo en Facebook, lo primero que veo es diario, una noticia de alguien desaparecido, ¿no? De alguna mujer joven que desapareció. Y pues es un tema muy doloroso, ¿no? Para... Pues para todos, ¿no? De alguna manera esto es como una... Como una forma de hablar de eso. Yo no suelo hablar como de estos temas de una manera literal. Siempre utilizo los... El recurso simbólico, ¿no? La figura mitológica, ¿no? Lo fantástico para hablar un poco de estas cosas. Y un poco era eso, ¿no? Hablar como... Como de esta... Pues la mujer en la calle. O sea, la mujer en la calle... La calle sigue siendo un terreno... Lo público, ¿no? Este... Sigue siendo un espacio... Pues de alguna manera parecía prohibido, ¿no? Este... En la modernidad, de hecho, hay una figura... El artista, el artista por excelencia de la modernidad es el caminante, el flanard, ¿no? Y es un artista hombre, un artista varón. Las mujeres, pues, no tenían acceso al espacio público. O sea, si nosotros revisamos la pintura moderna, pues vamos a encontrar sobre todo espacios domésticos, ¿no? Si vemos las pinturas de... Ahí se me van los nombres. Pero bueno, de pinturas de esta época, de impresionistas. Este... No vamos a ver, pues, el... El salón, ¿no? Como en Toulouse-Lutrec, ¿no? O el teatro, como en Degas, ¿no? O sea, es muy raro. Si vemos tal vez el teatro, bueno, si tal vez el palco en alguna de estas artistas, pero sobre todo es el espacio privado. El espacio público tradicionalmente es un espacio al cual no pertenecemos las mujeres, ¿no? Es un espacio agreste a nosotros. Y un poco hablaba yo de esta presencia, he estado un poco pensando en esto, ¿no? Cómo hemos formado esta mirada. La mirada no es algo que se da naturalmente, ¿no? La mirada es algo que se construye, ¿no? Y este... Y cómo es esta mirada, ¿no? Este... La mirada de nosotras, ¿no? O en este espacio. Mi modelo es una fotógrafa, por cierto, ¿no? Y este... Muy interesada también por temas de índole social, ¿no? Entonces la puse en una de las calles de Jalapa y cómo esta calle se empieza a transfigurar en un monstruo que es el Rey de Amarillo, ¿no? Como en el True Detective el Rey de Amarillo era el nombre que tenía este villano, ¿no? Un villano que amenazaba a las mujeres jóvenes, ¿no? O a las mujeres. Y ella, este... Lo ve de vuelta. Es este... En la mitología, por ejemplo, las mujeres no ven, las mujeres no accionan, ¿sí? Son objetos, no sujetos. Este... Las mujeres que miran son monstruos, como en el caso de Medusa, ¿sí? Este... Cuando una... Cuando ella ve, se convierte en un monstruo que hay que ser destruido, ¿sí? Aquí lo que hice, yo lo que generalmente hago en mis historietas es que ellas accionan, ellas hacen todo, ellas viajan solas en sus historietas. Y este... Y aquí, bueno, pues ella está accionando, está viendo, le está regresando la mirada a este monstruo, no solamente con sus propios ojos, sino con el ojo de su cámara, que es su herramienta de trabajo, su lenguaje, en este caso es la fotografía, así como yo uso la pintura, que es mi lenguaje, ¿no? Y con esta... Con la imagen fotográfica, pues puede destruir. Es una fantasía que yo tengo, ¿no? Cómo podemos deconstruir o desarmar, ¿no? Desaprender ciertas cosas desde el arte, ¿no? Cómo desde la fotografía se pueden desarmar ciertas cosas, evidenciarlas, primero materializarlas, hacerlas evidentes e irlas desaprendiendo y las desarmando y como... Poco a poco transformando ciertas cosas, ¿no? Y pues aquí lo que hice fue justamente eso, ¿no? Como con la fotografía ella destruye este monstruo, ¿no? Y ella decide cuándo acabe la historia, además, ¿no? Este... Y bueno, este es como una página nada más. Y mi último ejercicio, esto ya es con acrílico, y aquí este... vuelvo a ser yo la protagonista de la historieta, soy yo la... el personaje, el modelo, y aquí retomo una... otra referencia de la cultura popular que es este... el cuento de Cenicienta, pero la versión de Disney, que es con la que muchos, muchos crecimos, Yo, pues este... yo soy una millenial, early millenial, nací en los principios de los ochentas, entonces muchos de mis referentes culturales, pues son las películas de Disney, ¿no? Este... las canciones de esa época también, ¿no? Cómo construimos nuestras ideas del amor, también en función mucho de ese bombardeo de información que tenemos, desde la tele, desde el cine, desde el radio, todo eso, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues este... lo que hago es como un poco desarmar esta... esta historia, ¿no? del... de... de la Cenicienta, en donde ella es transformada en una princesita, en una princesa, con un vestido súper bonito, pues aquí deja aflorar su monstruosidad, ¿no? Una monstruosidad que no cabe en esa zapatillita de cristal, ¿no? Y... bueno, pues ahí acaba, ¿no? No cabe mi hermosa patota monstruosa en esa zapatillita, así que me voy, adiós. Este... Y, bueno, este es una... Esto lo hice para una... me invitaron a un grupo de mujeres, narradoras gráficas e ilustradoras, este... a participar para hacer una... un libro sobre historia, historietas, pero en el contexto de la ciudad, y con... y con... y de tecnologías, ¿no? De celulares y todo eso, ¿no? Este... se llamaba Ciudades Virtuales, este proyecto. Y, bueno, pues fue como una de las primeras cosas que hice en contexto jalapeño ya, tal cual aquí. yo generalmente no me concentraba tanto en el fondo, en el contexto. Hago fondos como muy difusos, ¿no? Este... aquí empiezo un poquito más a interesarme ya en el... en el... en la ciudad, este... en un contexto más definido. Es como lo primero que... de las primeras cosas donde trabajo más afrondo esto. Ahorita, pues estoy mucho más clavada en... en esto de... redescubrir un poco el paisaje urbano, al menos el mío, ¿no? En el que yo me he crecido. Y aquí, bueno, hice un... esto es acrílico también. Igual vuelvo a destruir la ciudad al final. Este... y, bueno, estos son ya experimentos que he estado trabajando últimamente con plumones. Ahorita, en el encierro, pues dejé un poco de lado el óleo, el acrílico. Quise volver un poco a la infancia. Yo cuando tenía 10 años, me enfermé del riñón, muy... muy feo. Entonces, estuve hospitalizada unos cuantos días y en ese... en esos días me visitó una tía que me llevó unos plumones de regalo y una libreta con hojas blancas. Este... y me gustaba... o sea, es un regalo que me gustó mucho y empecé como... que lo... me los acabé los plumones. Entonces, ahorita, como cuando nos encerramos, como... un poco... me daba... me daba un poco de temor, este... yo tengo cierta tendencia a que... a la ansiedad, a que me den como crisis de ansiedad, no muy fuertes, pero sí me da un poco de miedo que se saliera un poco de control el estado... el mundo interno con el encierro, ¿no? con el cambio de... de hábitos, ¿no? de salir y eso. Este... y sí utilicé mucho el dibujo un poco para... para darle calma, ¿no? a lo interno, ¿sí? Entonces, quise un poco volver a... a estas dinámicas que yo tenía cuando era niña que usaba el dibujo solo... como un juego, ¿no? O sea, ya no puedo volver a la infancia definitivamente, pues ya soy una adulta y este... pero sí quise un poco como... como utilizarlo un poco para... como para autotranquilizarme. Entonces, este es uno de los ejercicios que han salido de esta... de este proceso de la cuarentena, pues hay muchos más, yo ahorita más bien he trabajado, como les decía, en el paisaje urbano, pero hice esta historieta, vi la... volví a ver The Think en estos días, en esos días, este... y ya, pues hice un chiste, ¿no? A partir de una... de las escenas de The Think, le cambié nada más al bicho por el COVID y como en... y en mi fantasía pues lo destruí, pero bueno, solo en mi fantasía y me parece que aquí termina. Aquí termino yo con mi... con la historieta. Ok. No sé si... si alguien quiera comentar algo este... antes de que... antes de que yo empiece a hablar, este... no sé... Este... bueno, yo... llegué un poco tarde, pero... este... guau, el trabajo que... que pone está precioso, ¿no? En serio... y... y por ejemplo en eso de que estabas explicando, bueno, yo considero que el arte por sí mismo es lo que le mueve a las personas, ¿no? O sea, yo a lo mejor no sé nada de pintura y mucho menos de cómic, pero cuando ves un trabajo así y te mueve, dices, pues, el artista está comunicando y como bien dice Octavio, no... no necesitamos la... está chida la explicación, pero... en realidad con este trabajo uno se lo apropia en una explicación que hace uno mismo, ¿no? Y... yo no sé, igual digo una tentaria, pero... por ejemplo, estaba viendo así tu trabajo y a veces me imaginaba cosas que he visto de ahumada o de... o incluso de propio Thomas Ott lo veía y decía como que me remitía a esa... a esa riqueza que da la imagen sin letras, ¿no? Porque te... te lleva a otros lugares. Entonces, este... no, sí está... está súper bonito tu trabajo y la cuestión de siempre es ¿y dónde se consigue tu trabajo? Mi trabajo, este... se consigue en redes. Este... bueno, yo he hecho reproducciones. No, todavía no tengo como un libro. Digamos que yo quería... Yo soy como un poquito de procesos lentos y también el óleo este... obliga a que los procesos sean un poco más lentos. Yo originalmente no pensaba hacer como fanzine o hacer algo como más este... con un ritmo más veloz. Este... más bien yo quería hacer una... una serie pictórica. Yo lo pienso esto para galería y ya terminando esta serie pictórica hacer un catálogo. Más... más... más que... que funcionaría como un libro de cómic, ¿no? Pero todavía no he llegado a ese momento en donde ya esté materializado como un libro de cómic. Pero sí tengo este... O sea, así en físico reproducciones y bueno, hasta... Y lo más fácil pues es encontrarlo en las redes por el momento. Con Octavio alguna... Me encontré en la... La alianza francesa y ahí este... Ahí vendía yo reproducciones de estos trabajos. De algunos de ellos. Sí, sí. ¿Alguien más? A mí, por ejemplo, a diferencia de Juan y de Octavio que dicen que... Bueno, sí, a mí me resulta que sí. Es bastante claro que las imágenes son muy fuertes pero... Pero de verdad... O sea, lo mismo... Lo mismo que llega a comentar con Octavio, con el trabajo de Octavio. O sea, de repente a mí no se me hubiera ocurrido que la historieta pudiera dar para un tema como es un tema así tan real, un tema tan actual como son las autodefensas, ¿no? Pero tampoco se me ocurre... Siento que, por ejemplo, en el caso de tu trabajo, siento que es... Fíjate, como yo lo veo, que es demasiado educado. Como que le estás dando un montón, un montón de cosas así como... Bueno, pero aquí quise jugar con esto y de repente la leyenda la estoy pasando para acá y de repente... Y entonces, por eso a mí se me hace así como súper rico que ahorita que estés dando así como toda la lectura. Ah, bueno. Ah, ok. Y así le entiendes súper bien, ¿no? O sea, bueno, me parece que es lo que me pasa a mí. O sea, yo veo... La primera vez que veo las imágenes digo, súper bonito el trabajo, pero no le entiendo. No. Entonces, de repente es lo mismo. O sea, así como con Octavio que es... ¿A poco sí se podía hacer eso en el cómic? Creo que con el tuyo es lo mismo. De repente está uno, me parece, tan educado a decir, bueno, el cómic ya ahorita ya deja de hacer tus dibujitos en el papel y ponte a hacerlos todos en la computadora. Y vienes tú y pones así un rollo pictórico en cómic. Y entonces vuelve así como... Ok, ya esa es una diferencia bien... Pues bien clara, ¿no? Pero luego le sumas... Si tenemos toda la historia que es este rollo de los héroes y quitamos a los héroes y ahora ponemos heroínas, ok, eso otra cosita. Y ahora todo está... toda esta leyenda la estoy pasando a Xalapa es otra cosita. Entonces se vuelve así como, ah, mira, todo ese rollo a mí sí se me hace como bien rico eso, ¿no? ¿No? no sé, alguien... No me quiero apropiar de la palabra, pero es que no acabaríamos de hablar hoy. Yo no sé para cuánto tiempo está pactado este tiempo que nos contacta. Tiene... Gracias. Depende más bien de los invitados, pues tú... Ahora sí que tú nos dices de Ateneo. El imaginario que planteas, digo, yo más que clavarme en todo esto, que incito, no es que sea tiempo de sobra todas estas explicaciones, más que explicaciones, la extensión finalmente de lo que compone tu trabajo. No recuerdo si te lo dije en la Alianza Francesa, puede ser más bien como el imaginario mundo de Ateneo Castillo por los... por el universo que pintas, pues, más que surreal, onírico, no lo sé, hablando más como ilustrador, mucho de lo que hace recordable una imagen poderosa o una ilustración poderosa. Es que sucedan cosas que no esperan que sucedan. Finalmente, el grado de figuración que tiene tu trabajo, pues, es eso, es relevante, pues. No puedo... No puedo criticarte por eso tu trabajo, ¿no? Hay paciencia, hay tiempo, hay cuidado, hay atención a detalles, hay educación y control de herramientas. De ahí que saltes a poner cosas que no suceden en la realidad que estás planteando desde el discurso gráfico, ya lo hace relevante para mí, pues, muy recordable, pues, altamente recordable. La influencia, pues, que tienes de Maquín, que te lo dije desde aquel día, más allá de que esté ahí presente todo el tiempo, y es lo que constantemente me dicen gente que está empezando en esto, de qué tan bueno es copiar o qué tan bueno es imitar a alguien, pues, es que es una búsqueda definitivamente personal y que en algún momento cuando se toma un pintor como referencia vale en el sentido de que se trascienda, pues, o que se haga otra cosa diferente, pues, ¿no? Pues, bueno, lo que muestro, te lo dije, es recordable, ¿no? Muy recordable por eso. Ahora, más que entender mejor el porqué que hay detrás de tu trabajo, ¿no? Esto que dices que ocurría en la infancia, ¿no? Los temas que hay detrás, no digo que no sean importantes para nada, tampoco digo que estén de sobra. A mí me llama mucho la atención, también lo mencionaste, y creo que ahora me queda mucho más claro el porqué no pones diálogos para poesía en casi todas tus historias. Me topo muchas veces con lo mismo, ¿no? Yo también se los he dicho, yo no soy escritor de cómics, ¿no? Yo no escribo. Yo tomo trabajo de gente que sí escribe, y muy bien, ¿no? Pero al final del día, no puedo decir que lo que es es narrativa gráfica pura, ¿no? No sé si hay un término de narrativa gráfica pura tal cual, porque, pues, es eso. Si nos vamos a la definición del libro, ya se la debe de saber mejor a Don que yo, pues, es que es eso, ¿no? Imágenes yuxtapuestas una junta con la otra con cierta relación o no, y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, más que preguntarte a dónde ias, hasta dónde quieres llegar con esto que estás contando, eso, creo que es una pregunta hasta cierto punto ociosa. qué quieres ver hecho, qué más quieres ver hecho con esto que estás haciendo ahorita, qué más quieres hacer en el futuro con narrativa gráfica o esto va a llegar a un término como Tarantino de decir, quiero siete historias o siete películas y se acabó, no haré más. Me da curiosidad eso un poco, digo, como pintora, pues, puedes hacer lo que se te pegue en la gana, pero como narradora gráfica, no lo sé, ¿no? me da curiosidad eso nada más. Este, híjole, no tengo la menor idea de dónde voy a llegar. O sea, hay una cosa que he observado también es de que, y que también me prometí yo hace muchos años, ¿sí? Es de que no quería, porque lo he visto en otras personas, otros artistas, que encuentran algo que de alguna manera lograron muy bien y que tienen también mucha respuesta, mucho, como un reconocimiento, este, y se quedaron ahí como con cierta comodidad, ¿no? Este, a mí eso me da como mucho, me da mucho temor, ¿no? O, creo que en algún momento me dio mucho temor, ¿no? Como llegaron, este, yo me he dicho, ¿no? O sea, que no quiero, porque yo no soy igual a como era hace un año, ¿no? O sea, y veo mi trabajo, veo mi trabajo de cuando estaba yo saliendo de la facultad, que tenía, este, 21 años, 22 años, esto lo hice a los 22 años, ¿no? Y, y ya no volvería a ser algo así, porque, pues, yo ya no me siento así, ¿no? Este, y lo que hice después fue muy distinto, y lo que hice después fue muy distinto. O sea, hay cosas que atraviesan todo el trabajo que yo hago, ¿no? Hay ejes que lo atraviesan todo, pero sí hay cosas que se han ido transformando. Yo cada, este, sí soy muy estructurada, soy muy de planear, soy muy de armar mi proyecto, voy a hacer esto, y hasta aquí, y lo termino, ¿no? Como que sí soy muy así, ¿no? este, esto que inicio, esto lo termino, ¿no? Pero sí, pero sí algo, sé que, probablemente cuando lo termine, ya me, dentro de la pintura me vaya a interesar explorar otras cosas. A mí ahorita me entusiasma mucho hacer narración, la narrativa gráfica, ya salirme del óleo y empezar a buscar por otros lados, ¿no? Otras herramientas, otras técnicas. Pensaba en esgrafiado, yo trabajo mucho con niños, entonces en el taller trabajamos esgrafiados, collage, ¿no? Este, y de repente, pues se me antojaba mucho como empezar a jugar con esos otros materiales, ¿no? Este, no lo he hecho todavía, ¿no? Este, ahorita, por ejemplo, me clavé con los plumones y vi que los plumones, pues se pueden hacer cosas bien chidas también, ¿no? Este, o al menos que hasta ahorita me ha gustado y yo sé que va a llegar un momento en que los plumones a lo mejor los voy a tener que dejar un ladito, porque se me antojé hacer otra cosa, este, no sé si en narrativa gráfica o en otra cosa, no, pero, no, ni siquiera puedo asegurar que en pintura, yo pienso que sí, o sea, casi no tengo ninguna claridad en la vida, la verdad, ¿no? Lo único que he tenido claro desde que tengo 13 años es de que quiero pintura, ¿no? Y eso no ha cambiado, de eso no ha habido dudas. Este, no sé hasta dónde llegué esta certeza sobre la pintura, por el momento, la pintura sigue siendo una certeza y creo que va a continuar durante mucho tiempo, espero, espero que no me mate el COVID o algo, ¿no? Pero, no sé qué vaya a hacer dentro de la pintura, pues, mañana, ¿no? Ahorita tengo una serie de proyectos que tienen, pues, un, que voy a terminar a cierto plazo, pero sé que no soy, que no voy a, que quién sabe qué vaya a hacer yo mañana, ¿no? Y qué, qué, de qué vaya yo, en qué quiera yo explorar, ¿no? Este, yo hace un año trabajaba imágenes con fondos súper difusos, ¿sí? Las pinturas en óleo con fondos súper difusos y ahorita estoy haciendo ilustración de paisaje urbano con un, con un contexto muy figurado, con mucha, una figuración muy definida, eso es lo que ahorita me atrae, ¿no? Este, entonces, no sé, no sé, no sé hasta dónde va a llegar la narrativa gráfica, a mí esto me entusiasma muchísimo ahorita porque además la narrativa gráfica me parece que tiene, muchas posibilidades, muchísimas posibilidades, o sea, yo a través de la narrativa gráfica sé que puedo abordar muchos temas, muchos materiales, muchos formatos, ¿no? Este, muchos soportes, ¿no? O sea, este, me, me permitiría como explorarla de mil maneras, yo creo, y ahorita eso me entusiasma muchísimo, pero no sé hasta, hasta cuándo va a ser así, y cuando me deje de entusiasmar la narración gráfica, pues no sé porque me va a entusiasmar otra cosa, pero, este, pero por el momento yo pienso que, este, pues que esto, que quiero seguir explorando, el óleo me sigue gustando y seguramente voy a seguir haciendo algunas cosas, pero ya como que también me llaman, me hacen ojitos otros materiales, como les decía, y pues probablemente voy a empezar como a jugar con otros materiales para hacer otras historias. ¿Alguien más? Yo, Teo, a mí, a mí me, me, me llama mucho la atención eso, que siento que de repente no sé qué tan complicado llega a ser, y lo digo por mí, no por otra cosa, qué tan complicado llega a ser que un, que un, que un lector lea tu trabajo, o sea, si de repente, por ejemplo, tú estás agarrando y pienso, y pienso, o sea, lo digo que yo no entendí, entonces también me quedo así pensando, bueno, mis estudiantes que son de bachillerato, ¿a poco ellos sí lo entenderán? ¿No? Entonces, casi como, este, si yo no lo entendí, que ya, que ya, yo pensaría que sí, podría entender una lectura, este, pues mis estudiantes de bachillerato, que me quejo de que no saben leer, pues, híjole, entonces ahí, por ejemplo, tú, 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 ¿cómo, cómo, cómo le piensas ahí? O sea, o de plano, te lo saltas. De plano me lo salto, pero, y es que tampoco mucha gente se atreve a decirme, o sea, ha habido, hay un comentario en Instagram de alguien que no conozco, y me gustó mucho tu trabajo, pero, pero no lo entiendo, ¿no? Y, pues, ni modo, así, ya, o sea, este, este, es que estos proyectos, por eso, insisto tanto, creo que la, la pintura, tenemos esa licencia, o sea, los pintores tenemos esa licencia, los diseñadores gráficos no tienen esa licencia, ellos tienen que dar un mensaje muy claro, ¿no? Este, los publicistas, ¿no? Y los narradores gráficos, pues también, creo que estamos en esta, ¿no? Como, hay que dar un mensaje más claro, pero podemos como jugar un poco, ¿no? Yo, yo soy pintora, ¿no? A mí vale, si no la entienden. No, no es cierto, no me vale, ¿no? O sea, sí me interesa tener un, un espectador, o sea, sí, está padre, yo siento muy bonito cuando alguien me dice que la, lo que yo hago, pues en algo, en algo hace eco en su mente, ¿no? Que hay una conexión con lo que yo hago, eso me parece muy bonito, pero sí me parece, este, que a lo mejor la narración no necesariamente tiene que ser, pues es como los sueños, ¿no? Los sueños no los entendemos, pero de alguna manera nos impactan también, ¿no? Nos cuentan historias bien raras que nos impactan de alguna manera, nos dejan sacados de onda, y que estamos ahí como, ¿qué, qué, qué quiso decir este de mi mente inconsciente? Pues este, todas mis historias, al menos esta, de las que realizo en óleo, pues ese es como un poco el, el, el lugar en el que están hechas estas historias, en, todas se desarrollan en el mundo del inconsciente, pero con distintas metáforas, una es el inframundo, otra es el bosque, el bosque en los cuentos de hadas, es el, el inconsciente en donde los niños se pierden, ¿no? En donde los, donde nos encontramos al lobo feroz, o a los monstruos, ¿no? Es el inconsciente, son metáforas del inconsciente, el mar, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, este, pues ahí nos perdemos un poco, y un poco esa es la idea, ¿no? No, 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 mi idea no es perderlos, ¿no? Mi idea no es confundirlos, este, más bien yo cuento mis historias, yo sé que son muy raras, y que van a decir, eh, que no se van a entender como si yo contar, o sea, como ahorita la estoy contando, ¿no? Ah, esto es, pasó esto y esto y esto y esto, ¿no? Son imágenes y, son imágenes soníricas, entonces, sus códigos son distintos. Sí, tampoco. Lo veo, ajá. Tampoco me creería eso que dices de que, ay, pues me vale que no lo entiendan, porque realmente estás dando como toda, como toda una argumentación en tu trabajo, o sea, como que hay un, te digo, se me hace así como, ah, órale, este, este rollo de entender la fotografía como, como la herramienta para destruir al monstruo, o sea, como que hay un montón de cositas que, como que uno tiene que agarrar y ponerse a leer bien la imagen para decir, ah, órale, creo que va por aquí. No entendí la referencia de True Detective, pero creo que va por ahí, ¿no? O sea, creo que sí hay cosas que, que se pueden leer, pues, pero, pero, que sí cuestan trabajo, ¿no? Y que hace muy rico ese, ese trabajo, pues. Pero yo, bueno, yo creo que, eso que dices, lo de entender a los chavos, me parece que no va tanto por ahí, o sea, el chavo se apropia de eso, y si le significa algo, a lo mejor agarra otro rumbo, y me parece que es bien, bien, bien válido eso. O sea, no necesariamente creo yo, tengo que estar en la línea que, que pensó Atenea, al hacer su trabajo, porque él hace, hace su trabajo, y lo manda, ¿no? Y ya seré yo como lo, que me signifique algo, porque hay mucho arte, o que se llama arte, sobre todo, mucho arte moderno, que es como que basura, y yo lo veo, y no me significa nada, ¿no? Y por eso están esos curadores, que te hacen 50 páginas, de una obra, que es basura, y ahí tienes a la bola de, de borreguitos nada más, porque hay 50 hojas, diciendo que es arte, pero no me significa nada, entonces yo creo que aquí, uno se lo muestra al chavo, y que el chavo, que le signifique algo, y se lo apropie, y que le dé la interpretación que quiere, y me parece que eso es lo, lo valioso de, de todas las, las obras de arte, la apropiación por parte de uno, de una canción, de una obra de literatura, no. Pero creo que, pero creo que es todavía mejor, si tienes como la lectura, la lectura que te está dando el, el autor, o la autora, pues, que lo que realmente a mí, lo que me parece así como, ok, este, como que ahorita lo que hizo ella, fue como ponerse a desmenuzar, todo el trabajo, pum, 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 y aquí hay una capa, y aquí hay otra capa, y aquí hay otra capa, creo que eso es lo que, lo que hace como más rico la lectura, creo que de entrada, sin necesidad de leerla, la imagen es así como, es muy bonita la imagen, ¿no? Está, está muy, pues es, o sea, no, te digo, a mí lo primero que me llama la atención es, un cómic, eh, que no está hecho en digital, ah, ahora eso, eso, pues ya es una distancia, ¿no? Y eso ya es una diferencia que vale la pena revisar, y que de repente me parece que, que la imagen es como, ah, y está, y está bien bonita la solución, ¿no? Pero si además le vas, le vas sumando como, como esas capas, pues creo que, que se hace más rico, creo, ¿no? Sí, y creo que justamente, este, o sea, yo, pues en una presentación platico como de, de, de todas estas referencias que, yo sé que son invisibles para un, otros espectadores, ¿no? O sea, la, el Rey de Amarillo, pues no es, no está ahí para el, para otros espectadores, no está el, círculo plano de Ross Cole, ¿no? O este, o Shadow Man de David Bowie para, o sea, esos son mis referentes, esos son como, las ideas que van surgiendo, y pues con lo que yo juego, ¿no? Es un poco platicarles de mi proceso creativo, pero que yo sé que este proceso creativo, no va a ser evidente para el espectador, es como, este, y no pretendo que sea así tampoco, ¿no? Que, que tengan una lectura clarísima de estas, dejo migas, o sea, sí dejo como migas de pan, y hay cosas que sí, este, a lo mejor estaremos de acuerdo el espectador y yo, ¿no? Este, pero bueno, pero en otras referencias, pues es algo que platico, pues ya cuando hablo de mi trabajo, este, pero está bien padre también como, 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 como dicen, ¿no? Esto de, pues cuando vemos una imagen, sí, tampoco, o sea, partir de ella e irnos en otra dirección, que a mí me ha pasado también con imágenes que yo hago, ¿no? en algún momento, yo soy espectadora de mis propias imágenes, y yo, y veo lo que hice, y que en algún momento lo pensé de alguna manera, no sé si les haya sucedido, pero yo hice, yo hice, yo hice esta imagen, ¿no? Y en ese momento pensaba esto y esto y esto y esto y esto, y tenía como muy claro, la termino, la cuelgo, y cuando la vuelvo a ver, un tiempo después, empiezo a darle otras lecturas, y entonces digo, ah, caray, ¿no? Este, me empieza a llevar por otra dirección, la, una imagen que yo la pensé de una manera en otro momento, y creo que eso está bien padre, ¿no? O sea, yo cuando, eso les enseño también muchos a mis alumnos, ¿no? Como, vamos a ver una pintura, y, pues nos la apropiamos, ¿no? Vamos a dialogar con ella, a lo mejor no vamos a decir lo mismo que dijo el autor, ¿no? Además, no importa, ¿no? O sea, el autor que murió hace 500 años, o sea, sí importa, ¿no? Pero, pero también importa lo que nosotros leamos, ¿no? De, entonces si no leen, pues lo del Rey de Amarillo está bien, ¿no? No, no pasa nada, pero sí también está chido, y creo que en eso también estoy de acuerdo, que, cuando nos guía el autor, ¿no? Cuando, cuando, cuando este, tenemos chance de, de observar una obra, y, y de la mano del autor, entonces, empezamos a tener, pues otra lectura, que es la del autor, ¿no? Pero que no creo que sea la única, o sea, bueno, esto ya lo dijo Humberto Eco, ¿no? O sea, este, pues son, la obra de arte es, muchas obras de arte, depende de quien la vea, ¿no? Depende del espectador y de sus mundos internos, y el gran pez, a lo mejor le refiere a otra cosa, a un espectador, y otra cosa muy distinta, a otro, ¿no? En China, o no sé, ¿no? Y está bien chido, ¿no? Y si me salen con una lectura muy distinta, la que yo tuve, y me la platican, este, me entusiasma también, ¿no? Como ver qué lecturas le dan. Ok. Creo que, no sé si Octavio quiere hablar. Ey, hazle las manos de hace ratote. Perdón, perdón. Mira, creo que lo que, más que pelearnos, digo, o estar en una discrepancia dura, yo desde que vi el trabajo de Ateneal, vi como algo muy diferente a todo lo que están haciendo, a todo lo que hacen los demás compañeros, no solo por la técnica, desde dónde parte, me parece, desde la pintura y desde lo que está contando, o quiere contar. Digo, ya me lo sospechaba, pero me lo has confirmado ahorita con lo que has dicho, en cuanto a que, ¿por qué no aparecían los diálogos en tus personajes o en tus historias? A diferencia de otros compañeros u otros colegas, el hecho de partir desde la pintura y desde otra cosa, o otro que contar simplemente, para no darle tantas vueltas, ¿no? Últimamente me he topado finalmente con historias con las que yo no me identifico, no necesariamente porque se parezcan a lo que a mí me gusta leer o ver, ¿no? Si entiendo bien lo que nos has contado hoy y ya, viendo todavía más el cuerpo de obra que traes y que tienes, lo que quiere contar, sin saber que es totalmente, es bien diferente a lo que están contando otros colegas que están haciendo cómic. Y a lo mejor se puede parecer mucho más a otras personas que están haciendo pintura, pero que no les interesa hilar series de pinturas y darles forma como narrativa gráfica. Eso ya te distingue, me parece, ¿no? Por supuesto el tema y cómo lo estás abordando esos temas, ¿no? Ya que si le entiende o no la gente es que no lo sé, finalmente se entra en subjetividad después, ¿no? Sobre todo con tus alumnos que finalmente tienen otro tipo de cultura visual al final del día, ¿no? Creo que lo que, si no les entran los cómics convencionales, con lenguajes mucho más convencionales y más cercanos al lenguaje común, quién sabe finalmente qué tanto impacto puede tener ver narrativa como la que hace tener, puede que a lo mejor sea para algunos algo muy relevante y para otros que siga pasando igual, completamente de noche. No lo sabemos, pues, ¿no? Al menos desde el punto de vista de los que, en mi caso, llevo leyendo mucho tiempo cómics, pues, y no solamente cómics de forma convencional, sino cómics cada vez más extraños, quiero pensar, o poco comunes. Toparse con ejecuciones como esta. Por un lado resulta, no este que extraordinario ni mucho menos, es refrescante finalmente, ¿no? Ver que, insisto, si lo vemos desde la pintura, que sigue teniendo alcances, pues, por supuesto que tiene sus límites, pues, pero sigue teniendo alcances de la pintura como tal. Pero aquí lo que importa es qué estás contando, más que con qué herramientas. Que finalmente, si me conoces, Aarón, y sabes cuál es mi opinión, no veo con buenos ojos a los improvisados, que los recién llegados, que finalmente, cuando veo el trabajo de Atenea, digo, qué difícil es poder pintar, o poder representar algo que parezca algo, algo que según esto se quiere representar. Es complicado, lleva tiempo, lleva oficio. Y si a eso le sumas un mensaje poco convencional también para el mundillo de la escena del cómic nacional, nos pone dos retos, pues, el poder, más que entender, que finalmente digo, yo lo entiendo. Y bueno, lo tengo en mi propia interpretación, pues, de lo que está contando Atenea, muy independientemente a lo que ya nos acaba de decir. Para mí es legible. Pero demanda finalmente otro tipo de lector. Llegar a otro tipo de lector, o a otro tipo de bagaje o de conocimiento a eso mismo. Y aún así, sin ese mismo bagaje, algo también puede silar, o algo también le puede estar comunicando esto. Esto que menciona respecto a la exigencia del comunicador gráfico a diferencia del pintor. No he dicho más en ocasión. Un comunicador gráfico tiene, imaginemos al pintor y al comunicador gráfico como dos arqueros. El comunicador gráfico tiene que dar en el blanco, más cercano al centro de la diana, ¿no? El artista visual no necesariamente. Donde lanza la flecha y donde pega la flecha, ahí pinta la diana. Puede sonar un poco arbitrario, pues, pero si a menos de que ocurra de otra forma, ocurre más o menos así. Esto que está haciendo Atenea me parece que está entre los dos viajes, me parece. Dado que la narración gráfica necesariamente comunica algo, o trata de comunicar algo. Pero finalmente depende mucho también de quién recibe ese mensaje. Y qué historia o qué tan amueblada tiene la cabeza o de qué manera viene a la hora de encontrar esta imagen, o estas imágenes. Yo no le veo como un problema si tus amigos no los ven, pero créeme, si lo puedes hacer, creo que ya lo has hecho, o si no lo has hecho, pues hazlo. Hagamos el experimento de ver qué pasa con tus alumnos a la hora de ver esto. Digo, si lo ven y lo avientan para atrás. Yo creo que lo que siempre pasa, o me ha pasado a mí, es, insisto, me ha llevado buenas experiencias escuchando lo que la gente ve y a lo que le pone atención, que son cosas a las que yo a lo mejor ni siquiera le estoy poniendo atención, y están viendo cosas que yo no estoy viendo. No lo sé. Ojalá, ojalá nos puedas comunicar aún si será. ¿Qué dicen los muchachos? Hacer el experimento. No solo del trabajo de tenía, sino de los demás. Sí. ¿Cómo no? Sí, no. La verdad es que no es con la intención de decir, es que hay una lectura que tenemos que respetar. Obviamente no va por ahí. Lo que me parece así como muy llamativo es, o sea, cómo hay un trabajo tan distinto, ¿no? Que de repente otra vez, me parece muy distinto el trabajo de Octavio, al trabajo de Atenea, al trabajo de Verde Agua, al trabajo de todos los que he estado invitando. Me parece que son trabajos así, súper ricos, que vale la pena revisar, ¿no? Y lo que me parece todavía más interesante son trabajos que, pues, están aquí, ¿no? Entonces, si tú, así como dice Octavio, si tú estás educado nada más con tres muebles, que el primer mueble es el de los superhéroes, el segundo mueble es el del manga, y el tercero es lo que tú quieras, cuando ves ese tipo de trabajos, probablemente sí tengas como, como todo, un montón de lecturas que son válidas, pues, pero que sí creo yo que de repente sería bueno, sería bueno como acercarse un poquito a los autores para decir, bueno, vamos a platicar con ellos para ver que, cómo se puede enriquecer eso que, que de entrada, así, solito el trabajo ya me está diciendo un montón de cosas, pero que de repente el autor lo que está haciendo es como, pum, yo quise como ir aterrizando por aquí, ¿no? Y creo que, creo que lo digo nada más en ese sentido, pues, no es otra cosa. Ahora, a eso súmale que, se pone a tener a trabajar con plumones, y hasta los plumones le quedan bonitos, entonces, así como, bueno, que hasta los plumones le quedan bonitos, chale. Está bonito el trabajo de plumones. Entonces, velo. Aquí están los plumones. Hasta los plumones le quedan bonitos. Están bonitos sus trabajos. Ahí en el Face, creo que pusiste uno, es donde estás en una plática así, tipo, te estás, y estás haciendo los retratos de las personas, así, con este formatito. Ah, sí, 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 sí. Se ve muy bonito, o sea, está cabrón, ¿no? Y eso, no lo habían hecho, ¿verdad? Entonces, eso me parece, eso me parece así como, mira, esa chava está dando como salidas interesantes, son otras de otro tipo de salidas, ¿no? Eso. Qué santa paciencia me tenía. Yo pensé que era paciente y obsesivo con los detalles, pero, nah. Tengo plumones. Y pensé que ahí les voy con la obsesión, la clavidez. No, no. Pues está logrado, al final del día. Digo, no voy a repetir lo que ya dije, ¿no? Entonces, que bueno, que hable alguien más, por favor. Sí, sí. No sé si alguien, alguien más quiera comentar. No. No, este, ya se nos hizo tarde, ya me están hablando. Este, primero que nada, felicitar a Atenea por ese trabajo tan bonito, que pues no hay, no hay discusión. Este, es muy cerebral, ¿no? Es, es muy padre lo pulcro que es para hacer sus historias, y todo lo que planea eso, este, pues hasta dan ganas, ¿no? de conocer, de tener en el librero sus, sus, sus trabajos, ¿no? Cómo planea, eh, es muy reconfortante que diga que el cómic no es arte menor, siendo que ella viene de un arte mayor que es la pintura, que este, que le dé su validez, ¿no? Y este, y cómo mezcla, este, artes escénicas, mezcla música, no, está maravilloso su trabajo, yo, este, me encantaría tenerlo en mis manos algún día. Muchas felicidades a Atenea, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Pues, pues no sé tú Atenea, si, si quieres, pues igual, o sea, lo que, lo que ya te dijo Juan, este, el problema, el problema que vemos es así como, bueno, y cómo se consiguen los trabajos de ellos, ¿no? O sea, este, si están bien las redes, pero, híjole, este, pues como que sí sería interesante que tuvieran más difusión, ¿no? Sí, bueno, en esa, Sando, este, creo en esa parte todavía no, no termino yo como de, de, de llegar, ¿no? Como ya a materializarlo, en, que es algo que, que quiero, ¿no? O sea, yo esto lo planeé para ponerlo en galería, ¿no? Lo que les enseñé, no lo, sobre todo, este, pero también me gusta como la idea como de hacer la difusión por distintos lugares, ¿no? Igual seguir jugando con esto de, ah, la pintura que va en la galería, ¿no? Que luego ni las visitan, pero, este, que es este lugar también como, este, medio desierto a veces, y que se mueva, o que, y que también se mueva por otros espacios, ¿no? Ya impresa, pero pues no he llegado todavía a esa parte porque sí quería yo como, hacer un poco más extensa la serie, ya para armar como un catálogo y empezar a, también a financiarlo, ¿no? Porque como son a color, también tengo, como que entrar a otro tipo de, pues empezar a como a empaparme de otras cosas que ya, que se salen un poco de lo que generalmente, a lo que generalmente abarca la pintura, ¿no? Y que es, y ya es más como el área de la narrativa gráfica, que es este, llevarlo a la impresión, cómo investigar, cómo hacer para que, porque pues es óleo, tienen texturas, tiene colores, entonces, cómo hacer que las imágenes, pues se vean, pues así como yo, lo más parecido, ¿no? y que un poco se, no sé, como son cosas que todavía no, 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 no aterrizo, y que, este, yo, va a llegar ese momento, por lo pronto, pues sí las, este, las tengo en reproducción, pero en, como, como están, como cada página y cada viñeta, pues estaban pensadas como algo individual también, este, yo hasta ahorita, las he impreso las páginas o las viñetas, por separado, no el libro, entonces así las, las, este, movido, en algunas, pues este, me, no, no fue algo también fortuito, empecé a hacer esto, yo no planeé entrar como al mundo de la narrativa gráfica en México, pero me empezaron a invitar, empezaron a, a conocer gente que, que está en esto, eh, y, y, y he tenido chance de aparecer, de estar, un poco, pocas veces, este, en algunas ferias de, de historieta de autor, que es en una, pues me encontré a Octavio, y ahí es donde, este, he llevado algunos trabajos impresos, este, pero les digo que yo de repente más bien como que siento que usurpo el nombre de, del título de, de narradora gráfica, ¿no? porque como que no, no, no termino todavía de, de, pues, o sea, no, no he, no he hecho esto ya del libro, de la impresión, ¿no? Y siento que tengo que hacer eso ya para, sí, el título y el permiso, no hombre, gracias, ya, sí, Oscar de la revista Marvel, ya me dijo, ya, 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 eres narradora gráfica, asúmalo, no hay título en este lugar, en este país, y como que hubiera escuela de narradores gráficos, no, no se gana, no se gana con un título, se gana haciéndolo, sí, me falta imprimir para, este, terminar, cerrar ese ciclo, hay una cosa que se llama webcomic, este, mira, subes tus páginas, pero eso sí lo, lo hago, en redes, sí lo, sí lo puedan localizar mi trabajo. Digo, si ya lo quieres hacer con ese formato de, autor de cómic, este, digo, no Instagram, no Facebook, chance hasta Tumblr puede pasar, WordPress, o simplemente colgarlos en un sitio como Wix, como páginas de cómic, mira, si lo que quieres es la avenida, del dios de los monedos. Yo quiero el libro, es que sí, sí me entusiasma mucho el objeto. Claro, digo, te lo digo porque muchos empezamos también así, pues con esa idea de, ¿cuándo somos autores? Digo, lo más asequible para mí fue eso, publicar un webcomic, porque no era posible ni siquiera poder pensar en comprar una impresora chiquita, imprimirlos, engraparlos, y tener mis copias así tamaño o tipo fanzine, pues o con publicaciones más estudiantiles, no haya semiprofesionales, ni siquiera tenía como para eso, pues, ¿qué era más lo que estaba más en la mano? Pues un webcomic, y colgarlos ahí, digo, eso fue lo primero, pues, digo, que haya título para ser autor de cómic, pues hay que te diga, Arón, ¿no? No lo hay, y aunque hubiera tenido que haber una escuela con título tal cual de narrador gráfico, pues ni él, esto se hace haciéndose, creo, en este momento, en experiencia al menos. Sí, sí, bueno, pues ya llevamos ahí casi las dos horas, entonces no sé, no sé, ya como, ahí te va la pregunta de tarea, Atenea, si nos pudieras recomendar tres autores, que tú digas, ah, bueno, estos son de narrativa gráfica, que yo digo que habría que revisar, ¿no? Creo, creo que un poco lo que, lo que está pasando los sábados, bueno, a mí me está dejando así como, ay, qué bonitos trabajos, ¿no? En general, que, este, está muy, está muy bueno esto de estar viendo los trabajos de, de, de los autores que están trabajando ahorita, pero, pues creo que también, es bastante bueno que ellos hagan como sus recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿tú qué no recomendarías? De México. Tres y tres si quieres. Bueno, aquí en Jalapa hay uno, y no sé si ya alguien lo recomendó antes, este, hay uno que yo admiro mucho, es un colega, un amigo, se llama Mario, pero, se, lo conocemos como M de armario, este, no sé si él, él, él también es pintor, también tiene como una, pero, está más clavado en la narrativa gráfica, a mí me gusta mucho el trabajo de Gala Navarro, este, y de John Marceline, que son, este, dos autoras, este, ellas son, ellos, ellas son los que podría ahorita, tres, ¿verdad? ajá, todos que quieras, nada más, sí, ellos, ok, ok, bueno, este, no sé, pero yo, yo, sí, lo veo así como, qué bonito trabajo, muchas, muchas felicidades, obviamente, este, qué bueno que, qué bueno que aceptaste, platicar un rato con nosotros, qué bueno que, tu presentación así, leíste como muy, como muy formal, muy, de agradecer mucho, este, pues no sé, no sé si, si Juan, quieres, quieres comentar algo ya para, para cerrar. No, pues nada más darle las gracias a Tenea, a Octavio, a todos los que están acá, por mostrarnos su trabajo, y, pues esperemos que, en un corto tiempo, lo podamos tener así, en vivo, no tanto por, por redes, que, a mí me gusta más, el tocar el papel, y ojalá se nos haga, en un corto tiempo, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por el interés, gracias a Aaron, por invitarme a platicar, yo, con mucho gusto, les platico, ya, según yo, soy de pocas palabras, pero me aventé un montón de tiempo. Ok, no, pues muchas gracias, muchas gracias, tú Octavio, ¿quieres comentar algo? Hombre, gracias por tu tiempo, Atenea, gracias por organizar esto, Aaron, y, gracias a todos por su tiempo, digo, especialmente, pues insisto, Atenea, por, esto, todo esto que nos cuenta, pues, alrededor de su trabajo, gracias. Tú, gracias Octavio, tú Ignacio, este, no, pues nada, muchas gracias por, estas sesiones, son muy productivas, de mucho provecho, y de mucho aprendizaje, hay gente maravillosa allá afuera, que, que no conocemos, y pues, bueno, las estás trayendo aquí, muchas gracias. Ok, pues muchas, muchas gracias, Atenea, espero que no te, espero que no, no sea mala cosa, que luego somos muy poquitos, a veces somos más, a veces somos muy poquitos, este, pues ahora sí que, pues yo creo que poco a poco, ¿no? Poco a poco, y nada más que se vea como, constante el asunto, ¿no? No, pues muy padre, muchas gracias. Nada más, un favor, si me pasas a mí, este, este rollo, de, de ser otra vez el anfitrión, porque creo que si, si lo cortamos así, creo que no se va la grabación bien. Y, eso, ¿cómo lo hago? Me, ya ves que están en los participantes, ya ves que está lista, ahí donde dice, que me puedes callar, o que puedes tener más acciones. Ah, ya, a ser anfitrión. Ajá. Ahí está. Ándale. Ok. Bueno, pues, les agradezco mucho, muchas, muchas gracias, y a ver si nos vemos la próxima semana, ¿no? Dani, pues, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por aquí nos vemos. Órale. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Básame, esmercita Gracias.